¿Qué es lo que está definida? Si los magistrados dijeron, no, nos apegamos y lo vamos a destituir, bueno, pues entonces habría que valorar que puedan recurrirse inclusive a un JDC, a un juicio de derechos funcionales o inclusive otros amparos. ¿Cómo dice que hay que esperar? Pero al declararla infundada a la Suprema Corte, lo que parece… Pero no conocemos la sentencia, o sea, eso es lo que dice ahí, punto, o sea, nada más está, digamos, en estrados, que se resolvió y es un solo renglón, es infundado, procedente pero infundado, pero no conoces lo que dice, o sea, no sabes realmente la sentencia, no se conoce. ¿Tú crees que haya posibilidad de que haya… Todo hay posibilidades porque el Supremo Tribunal debe de valorar las cuestiones políticas, debe de hacerlo, junto con las jurídicas sin duda alguna, pero que ponga a pensar que si va a asentar un precedente muy importante, que este afectaría para empezar al gobernador, ¿verdad? Lo pondría en una antesala igual y el gobernador no está, no es una blanca paloma como para poder decir que no le pueda suceder en la siguiente legislatura algo similar. Entonces, debe valorar eso, debe valorar a los demás alcaldes, debe valorar a todos los cargos. Entonces, creo que debe ser una valoración jurídica, constitucional y sobre todo yo voy a este tema, que hay una voluntad expresada en las urnas de los ciudadanos de decidir a un alcalde y eso creo que debe estar muy por encima de otras circunstancias. La sanción de siete años, bueno, entonces si siete años le van a aplicar a Rafa por apoyar una candidatura que pidió licencia, pues que no se le deben de aplicar a Mario Anguiano o a otros que roban recursos. Entonces, ¿cuándo lo van a aplicar? ¿Cadena perpetua? Eso es lo que debemos de ver. Eso se lo digo a los magistrados. ¿Una parte del pueblo de Cuauhtémoc también votó por ti y en su mayoría votaron por Rafael Mendoza? Ese es mi mensaje para los magistrados, en concreto. ¿Y para la gente de Cuauhtémoc? Para la gente que votemos primero serenidad, creo que la parte jurídica es la que debemos de correr los tiempos y una vez que llegue ahí, ya que esté en la decisión de los magistrados, pues entonces hacer, si los magistrados no pudiéramos encontrar una luz que pudieran voltear a ver, a respetar la voluntad ciudadana, pues creo que los ciudadanos deben de manifestarse de la manera correcta y adecuada para que los magistrados tengan ese peso y sientan el rigor de la voluntad ciudadana. Tú señalabas que quedara fuera cualquier situación política de este caso, sin embargo, sabemos que es un ordenamiento primero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Revolución y posteriormente ya de la Suprema Corte. No, pero el origen es político, el origen surge en el Congreso y surge por una cuestión electoral, porque no apoyó a Nacho y apoyó a Jorge Luis. Sí, es un origen político electoral, esa es la sanción, esa es la realidad, pero es la raíz. Pero si cometió esta situación… Bueno, eso lo determinó el Congreso, con una mayoría que está proclive al PRI. Si dijera, si fuera un Congreso equilibrado, pues estoy seguro que no estuvieron las circunstancias. La verdad que los diputados recibieron la orden del gobernador de sancionar una cuestión electoral, porque no la apoyaron a él, y ese es el tema central. Creo que sí es un origen político electoral que se judicializó, sí. Que ya hay una resolución de la Suprema Corte, sí. ¿Cuál? No la conocemos. O sea, no la conocemos a fondo. Hay que leerla, la sentencia, hay que ver cuáles son los alcances, los lineamientos que le marcan al Supremo Tribunal. Y segundo, pues hay que ir con las magistradas y magistrados, pues a que tomen en conciencia todos los elementos. O sea, que no se politice más y más al gobernador, pues que él ahorita tiene una muy buena relación con los magistrados. Pues también que él en realidad, al que más le conviene tener un clima ya democrático, plural, en las circunstancias que está dando, y llevar la fiesta en paz, pues es al gobernador, más que a nadie. Tomando en cuenta cómo se dio la votación a favor de… ¿Problemas de qué tipo? ¿Problemas sociales, manifestaciones de la gente por esta situación? Pues hay que esperar. Yo creo que, sin duda alguna, los resultados electorales demuestran una gran simpatía por Rafa, un gran cariño del pueblo por Rafa, es un líder social más allá de un alcalde. Y pues creo que si se los quitan y van a tener un efecto que les daña a ellos en sus beneficios y programas sociales, pues no se van a quedar con los brazos cruzados. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Bueno, habría que verlo, ¿no? Y también creo que Rafa no es una persona irresponsable y no seríamos irresponsables a aventar a la gente a actos que no tengan que ver nada, que pongan en riesgo a ellos, ¿no? Aquí se trata de dialogar, se trata de encontrar la mejor salida para que este clima político electoral que existe en el Estado, esta nueva conformación que se va a dar en el Congreso, pues transita de la mejor manera. La que más le conviene, insisto, es al gobernador que las cosas no se enredezca el clima político, porque si asientan este precedente ellos para un alcalde, pues también, obviamente, lo que puede, lo menos puede, lo más. Y también podría asentar un precedente para que el gobernador, con alguna de tantas irregulares que tiene en esta administración, pues también se le pueda correr el mismo riesgo y el mismo camino que se le ha hecho correr a Rafa. ¿Cuándo Rodríguez va a retomar el tema de Mario Inguiano, que pareciera que se ha olvidado en esta legislatura? Pues hay 193 dictámenes en la congeladora, al parecer sale una nota ahí en el Congreso, pues entre ellos está el de Mario, obviamente hay que retomarlos. Gracias.